Hola, ¿cómo están amigos? Primeramente un saludo y vamos a empezar con esto de los vídeos, el primer vídeo del año. Para esta ocasión quiero hablarles acerca de la afinación de las guitarras, de cambiar de afinaciones. Bueno, como saben, yo uso puentes flotantes tipo Floyd Rose y bueno, y lo que muchos me dicen acerca del Floyd, este vídeo no habla de Floyd, pero les voy a comentar, me dicen que no usan Floyd Rose porque no pueden cambiar de afinación, porque esto se mueve, se sube, se baja, eso es algo muy complicado hacerlo con un puente tipo Floyd Rose. Y muchos me dicen, yo uso un puente tipo Tonomatic, Hardtail, donde sí pueden cambiar de una afinación estándar, se pasan a Red, se pasan a Do, se pasan a Sí, afinaciones abiertas y demás. Y ahora la pregunta es, ¿eso se puede hacer? Si usamos puentes tipo Lespol, que son los Tonomatic, algunos tipo Telecaster, algunos de estos Hardtail, no se mueven, son puentes totalmente fijos y de alguna u otra manera sí puedes pasarte una afinación estándar a Red, a Do, a Sí o a cualquiera, afinaciones abiertas y demás. De poder se puede, a grandes rasgos no trae muchas complicaciones, pero lo que muy pocos hablan de las consecuencias que esto trae. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se comporta el alma de una guitarra, ¿no? Entonces el alma adquiere una curva natural en base a la tensión de las cuerdas. Si tengo una guitarra afinada en Mi, con un calibre determinado de cuerdas, eso va a ejercer cierta tensión en el diapasón. Y eso va a hacer que adquiera una curva natural según cómo ajustes el tensor, ¿no? Puede que el brazo quede de esta manera, totalmente con una curva así muy pronunciada, puede quedar con una curva mínima o puede quedar totalmente al revés, ¿no? Como les voy a mostrar en imágenes. Eso corresponde a la calibración, ¿no? Depende de cómo vas a calibrar el instrumento, va a quedar de determinada manera, ¿no? Bueno, por decir, yo calibro mi instrumento a una afinación Mi estándar con un calibre de cuerdas determinado, vamos a decir un 0.10. En una calibración óptima, el diapasón tiene que quedar de esta manera, como lo voy a poner en imágenes, ¿no? Esta calibración óptima está directamente para esa afinación y para ese calibre de cuerdas. Pero, ¿qué pasa si cambiamos la afinación? Al cambiar la afinación, obviamente, el tensor, el alma, va a reaccionar a eso. Entonces, como hemos ajustado el alma a cierta tensión de las cuerdas, va a reaccionar de diferente manera. Si vamos a aflojar las cuerdas y las vamos a dejar de Mi a Do, el alma también va a reaccionar de diferente manera. Entonces, esto va a causar un efecto directo en la acción. Si soltamos las cuerdas, el alma ya no se va a comportar como lo hemos calibrado. Si tenías una acción relativamente baja y cómoda, hacer estos cambios no es para nada buena idea, porque tu calibración va a cambiar los niveles, va a cambiar la acción, ¿no? Te puede llegar a trastear o te puede llegar a tener una acción demasiado alta y bastante incómoda, ¿no? La octavación también puede variar un poco. Tener un puente fijo y cambiar de afinaciones no es tan fácil como se cree. Lo correcto es, si tengo una guitarra de puente fijo, la calibro en mí con la altura ideal y la octavación ideal, la tenemos que dejar ahí. Si para otro determinado proyecto quiero afinarla en Do, tengo que cambiar la calibración, tengo que ajustar el alma, tengo que ver si la octavación corresponde y está todo óptimo. Si no corresponde ya también hay que empezar a octavar de nuevo la guitarra. Entonces, para estas personas que creen que son muy afortunadas por tener un puente fijo y pueden estar cambiando de afinación a cada rato, no es tan fácil como se cree, pero es algo de lo que se habla muy poco. Salvo que tengas una acción exageradamente alta y obviamente tienes un rango suficiente para que baje o suba y no te afecte, ¿no? Pero tampoco es lo ideal, ¿no? Acciones muy altas corresponden también a que la guitarra no entone de manera ideal. Cuidar la altura es una de las cosas más importantes y la altura se la define por tres cosas. Se la define por la altura ideal de la cejilla o nude. Eso determina un poco la altura. Hasta cierta parte lo va a definir esto, el nude. Luego, la altura del puente. La altura del puente también va a definir mucho la acción que tiene la guitarra. Y tercer punto, la curva que va a tener el alma. El alma maneja más o menos la parte central. Entre esos tres existe el match perfecto. Y la acción del alma, o sea, la curva del alma, la determina la tensión de las cuerdas. Si tengo la guitarra con una cierta tensión, si las cuerdas están afinadas, eso va a crear cierta tensión. Y eso tiene que regularlo el alma. Si esto tiene más tensión o menos, el alma también va a variar. Y eso va a afectar en toda la parte central. Entonces, cambiar de afinación te va a mover toda la parte central y va a hacer que tengas una acción muy alta o muy baja. Esta guitarra, obviamente, es súper difícil de calibrar y es totalmente molesto. Eso sí, no se niega. Pero no crean que el puente fijo, solo por ser fijo, se libra de esos problemas. Entonces, si quieres tener una guitarra con varias afinaciones, lo que yo recomiendo es usar este aparato, que sería un Digitech. Estos que dropean. Muchos procesadores modernos también tienen la opción de dropear. Lo malo es que afectan un poco en el sonido, ya a fuertes volúmenes. Y cuando es una distancia muy extensa de notas que quieres dropear, se deteriora un poco el sonido. Lo ideal aquí es tener varias guitarras con varias afinaciones y calibradas de manera ideal para cada afinación. Entonces, son las recomendaciones. Traten de tener en cuenta mucho eso y darle a su instrumento el mantenimiento ideal. Recuerden que el mantenimiento ideal se hace para cada afinación. Cada afinación, cada calibre de cuerdas, requiere un mantenimiento especial para esa afinación. De manera que no podemos estar cambiando. No es lo ideal. Se puede, pero no es lo que yo recomiendo y no es lo ideal. A menos que solo tengamos una guitarra y no dispongamos de este pedal para dropear. Ahí sí, ni modo. Hay que... es con lo que uno tiene. Pero tómenlo muy en cuenta y sepan que los instrumentos se componen de varios componentes y todos esos componentes ayudan a la... a la calibración perfecta del instrumento. Bueno, espero que les sirva esta pequeña información y nos vemos hasta la próxima.